Bueno, en primer lugar, estoy aquí con el Secretario de Protección Civil, Emilio Renda, que estamos organizando lo que se llama el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos. Es un sistema que involucra a todos los municipios, a todas las provincias, organizaciones no gubernamentales. Se ha trabajado mucho más ordenadamente, con más metodología, en todos los problemas que ha habido en la Argentina, inundaciones, incendios, y trabajamos para poder prevenir con información anticipada, para poder estar en la acción concreta cuando suceden las cosas y luego mitigar las consecuencias. Así que creo que la Argentina ha dado un paso realmente importante en la construcción de un sistema. Luego, Renda les va a poder contar bien en detalle el plan de este año, que es muy, muy importante y que pone a la Argentina en el primer nivel mundial en esta materia. Nosotros hoy justamente estamos lanzando en este Consejo Federal el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Este es un plan por cinco años, ¿no es cierto?, que será ampliado en la medida que seguramente va a hacerlo, donde la intención es trabajar con todos los organismos del Estado y las provincias en el análisis de los principales riesgos y a través de eso ver cuáles los riesgos se componen del peligro, que es la amenaza, el terremoto, la inundación, el tornado, y la vulnerabilidad, que es las personas que pueden ser afectadas.